Amigos de Prensa Visión, muy buenos días, nos encontramos esta vez con el Dr. Hugo Garay, candidato por Fuerza Popular a la alcaldía de San Martín de Porres. Vamos a conocer su biografía, el Dr. Hugo Garay, un abogado penalista, altruista, ha apoyado a muchos dirigentes. Dr. Garay, muy buenos días para Prensa Visión. Buenos días, Pedro, un gusto siempre conversar contigo. Doctor, vamos a conversar sobre quién es Hugo Garay, quién es el abogado penalista, la persona que siempre colabora con los dirigentes, los asesora, y ganó usted un juicio al alcalde de San Martín de Porres, que le hizo una denuncia, una querella al dirigente sindical Jesús Pacheco Barrospi, le pidió un medio millón de soles, doctor, después nos va a contar sobre ese caso. ¿Cómo no? Doctor Hugo Garay, ¿dónde nace usted? Entonces, yo nazco aquí en San Martín de Porres, yo nazco en mi casa, precisamente, aquí en mi casa hace 54 años, hace 54 años, o sea, yo conozco el Distrito de San Revis y al Derecho y cómo ha ido creciendo poco a poco. Entonces, yo nací aquí en San Martín de Porres hace 54 años, desarrollé mis estudios iniciales en el Centro Educativo Inicial, la CUNA, en 065, en Valdivieso, y mis estudios primarios y secundarios, pues, los realizé en el Colegio Fea de Lería Número 1, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces, he desarrollado mi vida, mi vida prácticamente desde mi nacimiento, soy aquí, San Martíniano, actualmente me radico, sigo radicando acá en San Martín de Porres, entonces, aquí en mi casa, todo el mundo sabe dónde vivo, sabe cómo ubicarme, dice la diferencia creo que con el resto de los candidatos. Y, seguidamente, yo terminé el colegio en el año 84, ojo, en el año 84, a la edad de 16 años, pero ante la problemática, pues, coyuntural del país, en el tema del terrorismo, propiamente dicho, que incluso ya había llegado a la ciudad de Lima, en el año 86, pues, me robó de manera voluntaria el ejército urbano, para combatir, pues, frontalmente el tema del terrorismo. O sea, yo creo que, no es que al doctor Hugo Garay lo conozcan de ahora su conducta, o su trayectoria de vida sea de aquí para adelante. Hoy día, yo puedo improvisar muchas cosas, pero mi historia de vida refleja un compromiso y una voluntad de servicio, y me identifico, pues, con el dolor popular, en el tema del pueblo. En ese momento, pues, nos enrolamos muchos jóvenes, de San Martín de Porres y otro distrito, para afrontar al flagelo del terrorismo, incluso a costa de nuestras propias vías. Teníamos 17 años de edad, ojo. Entonces, ¿quién nos puede cuestionar hoy por hoy, no? Pero, una vocación de servicio a nosotros, una vocación de amor al lugar donde uno ha nacido. Entonces, yo creo que desde ahí debe partir, porque la persona no es de ahora para adelante, sino su conducta, su comportamiento, refleja desde un inicio, desde el inicio de su vida. Como te repito, yo soy sanmartiniano de nacimiento, viví en San Martín de Porres, sigo viviendo en San Martín de Porres. Doctor, ¿cuál es lo que a usted más le gusta del distrito de San Martín de Porres? ¿Se ha quedado usted encantado? ¿Qué le gusta de San Martín de Porres, como distrito? A mí lo que me gusta de San Martín de Porres es la alegría y el ímpetu, pues, de crecimiento en sanmartiniano. Yo creo que es su naturaleza, pero lo que pasa es que se ha venido a menos, de repente, por las coyunturas políticas, sociales, y eso es lo que hay que recuperar. Yo comentaba el otro día, precisamente, por ejemplo, antiguamente, bueno, en mi época, yo tengo 54 años de edad, por ejemplo, si un vecino te echaba a su techo, todos íbamos y todos lateábamos ahí, y el vecino compartía con nosotros un plato de comida, se ha perdido, esa fraternidad entre todos, eso es lo que hay que recuperar, porque hoy en día, yo vivo acá, y de repente no sé quién vivía al costado, ni quién vivía al otro lado, y no me interesó, me desatendió el programa de programática, incluso nuestro propio vecino. Antes íbamos a, de repente, no había muchos recursos, ahí su vecino tenía un teléfono blanco y negro, y todos íbamos a ver ahí, y todos estábamos ahí, y almorzábamos ahí, comíamos ahí, y la casa nueva no estaba esa. El programa del Chavo de Noche, ¿se acuerdan de su enseñanza? Los años 80, todos nos juntábamos en una casa, y todos estábamos viendo ahí el Chavo de Noche. Exactamente, me quería perder, y eso se ha perdido, incluso en la propia familia, a veces no teníamos 3, 4 televisoras, como hoy en día la gente no tiene, había un solo televisor, y toda la familia, incluso nos sentábamos un día viernes en la noche, y nos sentábamos a la televisión. Y los partidos del mundial de Perú, ¿se acuerdan de la ganadería 2? Claro. Cuando metían el gol de Perú, todos salían a la calle a visitar, ¿se acuerdan? A eso voy a perder, o sea, hoy en día tú y yo estamos conversando, y recordamos, y vimos que eso se ha perdido, y eso es lo que a nosotros nos trae en los targets, lo que pasa aquí, para ver un cambio estructural, aquí en San Martín de Porres, primero nosotros debemos recuperar lo que nosotros como personas hemos perdido. O sea, usted tiene una nostalgia por ese San Martín de Porres, donde antes los maestros enseñaban a los alumnos, los alumnos tomaban atención, se hacían profesionales con el esfuerzo de sus padres, tenían civismo y educación, no tiraban los papeles a las calles, había respeto por el adulto mayor, había respeto por la madre embarazada, había respeto por los niños, doctor, ¿qué ha pasado, doctor, con el lugar de San Martín de Porres? Lo que pasa es que, lamentablemente, como te digo, creo que es un tema social, y creo que ahí es donde debemos atacar principalmente, para recuperar, para recuperar San Martín de Porres, y a partir de ahí buscar un engrandecimiento. Lo que yo propongo, y como te digo, para mí es la buena relación entre los vecinos. Hoy en día, y tú no me dejas mentir, hay un divorcio entre las autoridades y los vecinos, cuando la autoridad debe ser el vecino más conocido, el vecino más popular, el vecino bonachón, en el que todo el mundo confía, incluso en los dirigentes, antiguamente uno elegía al dirigente, a la persona de repente, que tenía no un mejor currículo, sino como persona resaltaba, su imparcialidad, su responsabilidad, entonces, eso se ha perdido. Había confianza, doctor. Exactamente, hoy en día no, eso se ha perdido. Ahora les confío a muchos. Ahora les confío a todo el mundo. Doctor, empecemos al plano ya profesional. Gracias. ¿Por qué la vocación de abogado, doctor? Bueno, definitivamente siempre mi vocación ha sido defender, pues los derechos de las personas. Soy una persona que desde muy joven, desde muy niño también, no me ha gustado siempre la injusticia. Nunca, nunca. Entonces, creo que ahí he ido desarrollando, ¿no? Mi temperamento. Yo era una persona muy de repente, hasta muy callada, de repente muy reservada, ¿no? Pero el tiempo te hace cambiar para mejor, en el sentido, pues, de defender los derechos de la persona, y por eso es que, pues, yo postulé, ingresé, y egresé como abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como abogado, y actualmente soy penalista, y como decía el otro día, hoy en el derecho penal, pues, es un tema, es un derecho integral, tienes que conocer el derecho comercial, tienes que conocer derechos tributarios, tienes que conocer derechos anerosos, tienes que conocer contratación de, tener cuenta del Estado, otros, tienes que conocer todos, el derecho penal es amplio y por hoy, ¿no? Doctor Grae, ¿por qué ingresa usted, tengo una razón, un por qué, usted ingresa al terreno político? Usted sabe que el terreno político, hay, es una guerra por el poder, una lucha por el poder, por el manejo del Estado, por el manejo del presupuesto, por darle direccionalidad al país, por darle un rumbo económico, para que todas las personas tengan una mejor calidad de vida, doctor Grae, ¿qué es lo que lo motiva a usted, doctor, ingresar al terreno político, siendo profesional, de éxito, doctor, usted mismo lo ha dicho, de éxito, y también apoyar a las organizaciones sociales, ¿qué lo motiva, doctor? Pedro, es un tema, a ver, muy particular, ¿no? Yo, como tú siempre lo he dicho, yo vengo de la actividad privada, y de manera circunstancial, entro a la política, ¿no? De repente, convocado por un político, que al final me decepcionó, pero, que me involucró en temas políticos, y por la razón por la cual, yo sobre ese regidor, ¿no? Inclusive, porque yo venía de la actividad privada, ojo, que hay que remarcar un punto, o sea, yo entro a la política, ya siendo un profesional de éxito, ojo, o sea, no es que yo estaba recién tomando, en qué iba a desarrollar, o sea, no es que usted ingresaba a la política, para hacerse de un sueldo, o de un trabajo, y hay las hojas de vida del año 2010, que se presentaron del jurado, y dirán, ¿cuánto, cuento en el patrimonio del doctor Garay? Y la gente verá, pues, que definitivamente, yo no tenía, pensando como la gente piensa ahora, que uno de veces el político entra para robar, no tenía ninguna necesidad, entra a la política, incluso mi vida, en la actividad privada, se desarrollaba con total normalidad, y mucho éxito, pero yo entro a la política, el logro ser regidor, muy circunstancial también, por problemas que tuve, incluso, con una dirigente política, muy reconocida, ingreso a la política, y definitivamente, como yo lo digo, o sea, reconocer ciertas cosas, no te hacen más, no te hacen menos, yo no conocía nada de gestión pública, ojo, pero cuando llegué a ser regidor, del distrito, me empapé de la problemática, definitivamente, definitivamente, me di cuenta que, yo vivía pues, en otro mundo, y mi distrito, definitivamente, era otra, la problemática en el distrito, la problemática social, ojo, que estoy en cuenta, que yo también he sido un beneficiar, en los programas sociales, entonces, ver esa problemática, definitivamente, me me chocó, y empecé pues, a aprender, porque yo, no tengo que reconocer, comencé a aprender, comencé a estudiar, estudié en esa época, en el CAE, en el Centro de Autos Estudios Nacionales, Administración de Gobiernos Regionales, y Gobiernos Locales, me empapé, presidí todas las comisiones, ya se puede haber en la municipalidad, incluso fui presidente, de la Comisión Técnica Mixta, de una comisión especial, entonces, empecé, ya definitivamente, a ver que, definitivamente, en el distrito, las personas que, que detentaban el poder, que querían llegar al poder, definitivamente, no daban la talla, y no eran personas, que muchas veces, que ni siquiera tenían, un éxito profesional, ojo, profesional, sino que veían la política, como un tema de vivir de la política, y eso está mal, o sea, para mí, si tú, no tienes ni siquiera, un éxito profesional, previo, para llegar, definitivamente, que el camino te hace a torcer, entonces, definitivamente, en mi caso, yo no tengo favores políticos, yo no cubro cargos públicos, por favores políticos, porque hay candidatos, inclusive que hoy día, que dicen que tienen experiencia, gestión pública, pero hay que ver, de cuándo tienen esa experiencia, creo que es a partir de que fueron regidores, sin cumplir con ningún perfil, como para funcionarios, han deseado cargos, en gestiones, como gerente, yo no entiendo, ese es un favor político, o sea, digan o no, o no lo quieran reconocer, ese favor político, no por capacidad, ni por experiencia, ese es el favor político, y sigue viviendo hoy en día, la política, porque no se les conoce, otra actividad privada, que puedan desarrollar, bueno doctor Garay, ahora si entramos de lleno, ya por la vía de, las propuestas, que son más importantes, usted es candidato, a la alcaldía de San Martín de Porres, por fuerza popular, este año 2022, el 2 de octubre se define, en primera vuelta, acá no hay segunda vuelta, como en las regiones, doctor, en su plan de gobierno, vemos puntos importantes, que ustedes han dado a conocer, al jurado nacional de elecciones, para su inscripción, primeramente, quisiera hacer una pregunta, sobre la composición, de su lista, doctor, cómo va su lista, quién desintegra su lista, de elegidores, bueno, mi lista, está integrada, por empresarios, ojo, empresarios, gente profesional, en algunos casos, dirigentes sociales, en otros, jóvenes, que merecen una oportunidad, yo creo que formamos, un gran equipo, un gran equipo, ojo, que para mí, influye mucho, la transparencia, de la persona, la responsabilidad, y el compromiso, en la voluntad, de servicio a la comunidad, eso es muy importante, creo que para mí, ese ha sido, el primer requisito, para integrar, mi lista de regidores, mi estimado Pedro, doctor, el tema, más latente, la problemática, que la gente ve, día a día, y a veces, sale a protestar, hay un cuestionamiento, a la administración, pública, es, el tema, de la limpieza, pública, doctor, de las viviendas, el recojo de los residuos, sólidos, que cada vez, que un alcalde, va a salir de la gestión, doctor, se inunda, San Martín de Porles, de basura, ya parecemos, un basurero, ya en Lima Norte, doctor, ¿cuál es la propuesta, para poder solucionar, y que haya un efectivo, de limpieza pública, en el distrito, y que no falle, doctor? Así es, mira mi estimado Pedro, acá hay un tema, que a veces muchos candidatos, no lo dicen, dicen y conocen, de gestión pública, y acá hay un tema, que hay que resaltar, y es que, tú mejor que nadie, sabe que para el ejercicio, del siguiente año, hay un presupuesto, que se aprueba este año, claro, entonces, la gestión que entra, en el año, en el 2023, ya va a tener el dinero, destinado para qué gastos, lo va a destinar, ojo, no es que vamos a inventar, no vamos a hacer, de repente se podrán hacer, algunas correcciones, algunas modificaciones, pero en el fondo, ¿no? en el fondo, ya está destinado a seguir, entonces, sobre esa base, tenemos que trabajar, en el tema específico, de los residuos sólidos, mi estimado Pedro, nosotros proponemos, un servicio de recolección, más eficiente, y eso, ¿cómo lo vamos a hacer, mi estimado Pedro? tenemos que implementar, sistema de control, que no los hay, vamos a revisar, cómo funciona, el sistema actual, de residuos sólidos, entonces, y vamos a implementar, un sistema, de fiscalización, doctor, hay un informe, de la Contralidad General, de la República, que salió hace poco, donde la Municipalidad, de San Martín de Porres, este, tenía la balanza descalibrada, no estaba calibrada, la balanza, para el pesaje, de los rocíos sólidos, había cuestionamientos, y denuncias, para 12 funcionarios, de la Municipalidad, que habían estado, en el cargo, de la subgerencia, de limpieza pública, doctor, y están cuestionados, porque no han, no han fiscalizado, doctor, y hay un, hay una pérdida, millonaria, cerca, a un millón, doscientos mil soles, de pérdida, doctor, en la Municipalidad, y el contrato, y la base, no se han respetado, con la empresa, reempresa, que va a pasar, con la empresa, reempresa, le van a renovar el contrato, van a hacer una licitación, pública, precisamente, Pedro, como te decía, vamos a revisar, todo ese tema, ojo, ojo, que hay que tener en cuenta, una cosa, como te vuelvo a decir, ya hoy en día, el presupuesto, va a estar aprobado, pero eso no impide, que nosotros fiscalicemos, controlemos, implementemos, un sistema de control, sistema no va, no va, y como tú acabas de decir, hay denuncias, el que sabe, de gestión pública, sabe dónde, o cómo se cometen este tipo de errores, vamos a llamarlo entre comillas, doctor, pero se justifica, que los funcionarios ganen, por capacidad, por productividad, se eleven el sueldo, cuando abandonan el servicio, cuando no hacen respetar el contrato, para nada, cuando no verifican, no fiscalizan la balanza, no fiscalizan el tonelaje, doctor, prácticamente, lo abandonan, doctor, el gobierno municipal, eso es gestión, doctor, eso no es gestión, pero tú me decís, ¿qué consejo, es eso? La gestión precisamente, viene por ese lado, saber gestionar, pero gestionar, tienes que fiscalizar y controlar, yo puedo contratar a una empresa, pero no por eso la empresa, va a hacer lo que le da la gana, yo por eso tengo que tener, mi sistema de control, y mi fiscalización, si hay responsabilidades, como tú me estabas diciendo, ya detectadas, esos funcionarios, para nosotros no van a dar, los rojos y cuentas nuevas, van a asumir esas responsabilidades, ojo, entonces, por eso que nosotros queremos implementar, y revisar todo eso, para que haya, un servicio eficiente, en el tema, de la recolección de residuos sólidos. Ahora, la empresa que presta servicios, doctor, y usted bien lo sabe, los dirigentes, los vecinos, es la empresa Repers, pero los trabajadores, usted lo ve, sin guantes, sin protección, ambiental, recicla, y en los carros, de las compactadoras, doctor, ¿es ese servicio? Esa es la eficiencia que dice, el alcalde, disculpe, señor Julio Chávez, esa es la eficiencia que brinda, esa es la manera, eso se da en Europa, doctor, y en otros países, de repente usted ha viajado, se da eso, doctor, para nada, doctor, yo comprendo tu indignación, y es la indignación de todos los vecinos, claro, doctor, los que vivimos en San Patiente Corre, sabemos de esa problemática, hay algunos candidatos que no viven, no viven, no viven, no lo viven, se carga la metidura, y no hay nada, doctor, no viven cuando se acumula, en los cerros, en el cerro de la mía, abajo en las calles, se acumula, un cerro de basura, ojo, doctor, porque si los candidatos, o el alcalde, de repente, viviera exactamente, todos los días, en el distrito de San Martín de Porres, estaría viendo esa problemática, doctor, así es, y propone, pero hacer propuestas definitivas, en base, pues, al aire, como te digo, definitivamente, somos conscientes, si te lo acabo de decir hace un momento, vamos a fiscalizar, y vamos a implementar un sistema de control, porque esto no puede ocurrir en el distrito, no puede ocurrir en el distrito, vemos puntos fitos, como los mercados, que están abandonados, también, el tema de basura. Doctor, Positos, Caquetá, la entrada, doctor, de la entrada del boulevard de Caquetá, la entrada de San Martín de Porres, la imagen, lleno de monte, basura, y los ambulantes subidos, en la banca, vendiéndose en la banca, doctor, esa es gestión, doctor, usted va a hacer eso, doctor, vamos a reordenar todo, vamos a fincaizar, vamos a intentar un sistema de control serio, y yo voy a estar, les voy a hacer la bandera, ojo, yo voy a estar en la calle trabajando con la gente, y con el vecino, y con mis funcionarios, nosotros estamos funcionarios, que saben, cuál es la problemática que se hagan, a las 5 de la marca de trajeta, y se va, no, no, eso no va a suceder en nuestra gestión, hay una funcionaria que está, está candidatando en la región Arequipa, creo, doctor, o sea, marca de trajeta y se va, por eso tío, por eso tío Pedro, tú eres consciente como vecino, porque tú vives en el distrito al igual que yo, caminamos, y somos conscientes de lo que sucede en nuestro distrito, entonces, a nosotros nos llena de indignación, nos llena de indignación, hay otro que dice que la experiencia no es imprevista, y vemos todo cómo está funcionando, entonces, nosotros vamos a hacer un plan de gobierno serio, como tío mi estimado Pedro, y dentro de las propuestas, el tema, de los residuos solos, recolección de basura, y el ornato del distrito, nosotros vamos a realizar una labor de concientización, en el manejo de residuos solos, y cómo lo vamos a hacer, Pedro, para esto nosotros no necesitamos muchos recursos, es lo que yo te decía, en un primer momento, la buena relación con el vecino, y esto cómo vamos a lograr, a través de eventos de limpieza comunitaria, vas a ver a tu alcalde haciendo limpieza, y el vecino tiene que comprometerse con su distrito, así como yo quiero ver mi casa, ¿usted no va a dar una cosa para la cámara? pero la persona, porque muchos candidatos chapan una lampa, pone la primera pie y desaparece, pero yo hace un momento te decía, que mi historia de vida en el ejército, demuestra pues el amor por el país, y por mi distrito, y la gente que me lo conoce acá a mí de encima, te podrán dar fe, que yo desde muy niño, y hasta ahora, mi casa está limpia, porque yo mismo lo limpio, me dedico a bailar, yo no necesito estar en la persona, si no tengo persona que me lo hago, lo tengo que hacer yo pues, entonces tenemos que acomodarnos a nuestra necesidad, entonces eso es lo que necesita el distrito, pues estoy comentando que vamos a hacer, eventos de limpieza comunitaria, para que el vecino también emprenda dos cosas, o aprenda dos cosas, limpiar y conservar esa limpieza, que son dos cosas, segundo, vamos a hacer campañas educativas, de limpieza, y ojo que ya lo iniciamos, no sé si tú has visto mi Facebook, acá en la cuna del jardín, donde yo estudié, los padres un día vienen y me dicen, doctor, en la cuna alrededor está lleno de basura, la gente micciona alrededor del jardín de la cuna, y eso pues afecta a la salud de los niños, porque son niños, y se comenzó un programa de implementación de arborización, ya acá me invitaron, y yo acá te quedé sorprendido, ¿por qué? porque hicieron sus jardines, los cercaron, con madera pues reciclada, o sea, si te das cuenta, el vecino tiene la voluntad de trabajar, pero necesita, el vecino tiene su autoridad, de repente como una especie de apoyo moral, de repente como un apoyo logístico, dentro de lo que se permite la ley, y trabajar de la mano, se empezaron a sembrar árboles, a pintar ciertas cositas, de verdad yo me quedé sorprendido, y eso, eso lo tiene el San Martiñano, pero la autoridad, es ajena a ello, entonces, no hay una especie de motivación, si se quiere, y eso es lo que vamos a implementar, yo lo hicimos, y vemos que funciona a la perfección, y ahí yo no estoy inventando recursos, el vecino no me está cobrando, son padres que están comprometidos también, con la salud de sus niños. Doctor, volviendo al tema de la limpieza pública, en la época del exalcalde Freddy Ternero, se había hecho un contrato con la empresa Petramás, y Petramás daba un buen servicio, ahora doctor, dentro de esa perspectiva, de hacer un cambio en el distrito, si usted llegara a ser alcalde de San Martín de Porres, va a renovar el contrato a la empresa Repersa, que está bien cuestionada, con la gestión también, o va a hacer una licitación amplia, o cuál es la perspectiva a más adelante, porque hay otra propuesta, de tener de repente en dos años, una propia flota, una propia flota, porque se paga como 57 millones de soles, doctor, a la empresa Repersa, en cuatro años, con 57 millones de soles, ¿qué haría usted, doctor Garay, 57 millones de soles, cuántas compactas trabajan aquí diarios, son, me dicen 14, 16 compactas, no creo que esté un millón cada compacta. Exactamente, y también, con los 57 millones de soles, se está quejando que no hay un taller para reparación, con ese dinero se puede contratar, doctor, técnicos, vecinos, 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 para que puedan trabajar, dar más empleo. Así es, mi estimado Pedro. De repente yo tengo esa propuesta, doctor, como vecino, pero queremos, si usted está de acuerdo, doctor, y cuál es la perspectiva de Hugo Garay. Lo que pasa mi estimado Pedro, tú, yo te escucho, y tú eres un vecino, y ahora es como vecino, y el vecino sabe cuál es la problemática, y también sabe cuál es la solución, y ojo, son temas no complicados, es un tema de sentido común. Gestión, doctor. Así es. Y no lo ve como negocio, sino como gestión, muchos lo ven como gestión, doctor. Ahí está, tú lo has dicho, ahí está el problema. Esa gente lo ve ya como un negocio con un beneficio propio, y no es beneficio de la comunidad. Cuando tú entiendas que llegas para servir, y no para servirte, y hacerlo mejor para tu comunidad, esto va a fluir y va a caminar muy bien. Y tú me estás dando las soluciones, ¿no? Que es lo que el vecino, doctor, se conoce. ¿Por qué le digo esto? Porque los vecinos me dicen a mí como periodista, yo camino, doctor, esquina por esquina, mercado por mercado, y la gente dice, ¿por qué San Martín de Porres no puede tenerle? Acá no nos hay una propia flota. De lujo, doctor. ¿Con 57 millones de soles se puede, doctor, gozaré? Definitivamente, y eso tú podrás ver ahí en mi plan de gobierno, no te estoy mintiendo. Ahí dice, vamos a implementar una flota propia, ¿no? Vamos a estructurar los gastos, ¿no? Vamos a reducir costos, y sobre esa base, esa es la proyección para el distrito, en el tema de residuos de sol, y o peor, tú, como te digo, igual que tú, yo recojo la inquietud de los vecinos, y la solución está ahí. Yo no puedo estar pagando en gente cantidad de dinero, y no proyectarme a tener una flota propia, y dar trabajo a los vecinos. ¿No le daría vergüenza a tu doctor para dar 57 millones de soles, y que la basura esté acumulada por todo? Acá al frente, si no, a veces se acumula, pero... Entonces, vemos que no hay un servicio real, eficiente. Entonces, eso se va a revisar, se va a estructurar, y si así tenga contrato de aquí a futuro, esa empresa, todo, todo, mi querido Pedro, en base al derecho, se puede corregir, ¿no? O sea, usted, prácticamente, va a venir como el samurái, de raíz, doctor. Lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene, es corregirlo de inmediato, pero, o sea, el distrito está que se desangra. Ojo, quien no ve eso, definitivamente vive en otro distrito, ojo, y el tema de, de residuos sólidos, y de la basura, nosotros también vamos a enfrentar la competencia entre los barrios. ¿Para qué? Barrios limpios. Lo que vamos a llamar nuestro programa, barrios limpios. Y vamos a incentivar al vecino, de repente, con obras, priorizando obras en sus sectores. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos, es una buena relación, y trabajo, entre comunidad, y gestión. Bueno, doctor, vamos a entrar al segundo punto, que es importante también, es el tema, de la seguridad ciudadana. Uf, es un tema vital. Partido de Jorge, después del Callao, es uno de los tritos, con más incidencia de robos al paso, asaltos. Doctor, han asesinado al padre de una candidata. Así es. Regidora joven, del partido Somos Perú, vamos a decirlo. El domingo pasado, por la madrugada, venía de Guaraz, y en su domicilio, lo interceptan una motocicleta lineal, con dos individuos. Supuestamente, era para arrancharle una mochila, pero la mochila, vemos que lo tira al suelo, lo sigue, y lo remata. Doctor, con siete balazos. Ahora, la inseguridad en San Martín, la gente no puede salir, le roban a los niños, a las niñas, que salen con sus celulares en las calles, a las mujeres sin defensa. Doctor, ¿qué hacer? Hay bastante propuesta, doctor, que yo escucho, de comprar dos mil patrulleros, comprarle su franco a la policía. Es un absurdo. Entonces, doctor, ¿cuál es la propuesta de usted? Es un absurdo. Es un absurdo. Y como te digo, nosotros tenemos una propuesta real. Como tú bien dices, la inseguridad, ha venido creciendo, acá en la puerta de mi casa, el otro día saltaron amigos. Acá en el cielo, como tú dices, por romperle su mochila, le metieron un balazo. Entonces, la inseguridad, los que vivimos aquí, vivimos acá en carne propia eso. Los que no viven aquí, no viven eso. Y nuestra propuesta es sencilla, Pedro, o sea, no es complicado eso. Para nosotros, los temas de gestión no son complicados, sino voluntad y compromiso de servir a la gente. En el tema de la seguridad ciudadana, yo como vengo diciendo, existe un plan nacional de seguridad ciudadana, no de ahora, sino de años atrás, Pedro, que pide que se implementen primero, ¿qué cosa? Que las cámaras de finanzas sean interconectadas a la 105. vemos que gestión tras gestión, incluso el señor Chávez, cuando salió a pedir que se declara en emergencia, señalaba que nuestras cámaras no estaban interconectadas a la 105. ¿De qué estamos hablando, Pedro? Tenemos un plan nacional de 2010 para adelante, como lo he dicho, en el 2021-2022, y los gestión tras gestión no han tenido la capacidad de comprar cámaras para interconectarlas a la 105. ¿Eso qué es? Eso es desidia, eso es incapacidad, mala fe, falta de amor por el distrito. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, porque eso es el ABC. Segundo, el patrullaje integrado, que también está en el plan nacional, no lo estamos diciendo nosotros, pero acá no se ha implementado eso, también lo vamos a implementar, y para eso no necesitamos recursos, pero eso es inmediato, eso es inmediato. Y a partir de ahí, como yo vengo proponiendo, yo en los dos primeros meses, Pedro, voy a reestructurar el tema del transporte menor formal. Para mí, para mí, y dentro de esto, y lo digo también en el plan de gobierno, o que gente que habla, habla, pero no lo que dice su plan de gobierno, mi plan de gobierno dice, el transporte menor formal como pilar básico en tema de seguridad ciudadana. Yo tengo que utilizar lo que tengo. Yo no puedo llegar y quejarme y pedir que me declaren en estado de emergencia distinta. Entonces, ¿para qué llegué? ¿Cuáles son los frutos del estado de emergencia? ¿En qué se ha mejorado el estado? En nada, Pedro, o no, que es lo mismo. No hay nada, ha sido simplemente un shock. Para mucho figuretismo y nada de soluciones. Ojo que, los alcaldes que han pidido que se declare en estado de emergencia, se ha dicho el señor Bovi Matos, en una oportunidad pidió, ante el incremento de la delincuencia, pedía que se declare en emergencia, igual que el señor Julio Uche. Pero definitivamente eso es lo que te demuestra. Incapacidad de gestión. Y como te repito yo, lo que te decía es implementar el transporte menor. ¿Por qué? Porque el transporte menor está en todo el distrito. Y una de las problemáticas de la delincuencia es el transporte menor informal. Porque tú eres consciente de que en la media de comunicación se robaba con mototaxi, mototaxi, mototaxi. Entonces, ahí está la problemática. Ahí está la problemática. En los dos primeros meses, nosotros vamos a reestructurar todo. Vamos a sentarnos incluso con los informales. Vamos a darles vía. solución porque entendemos que necesitan medio de trabajo. Pero vamos a tratar de sentarnos a la mesa a conversar y buscar una solución armoniosa. No significa que yo voy a acceder al 100% de lo que yo diría. Ni que ellos sean tampoco al 100%. Vamos a buscar una solución para todos. ¿Para qué? Para darle su plazo para que ellos se formalicen. Vencido su plazo, no se formaliza, mi estimado Pedro, nosotros vamos a venir con megaoperativos de fiscalización. Pero estos megaoperativos no solamente van a estar orientados a fiscalizar el transporte menor, sino también a las personas que estén registradas en el distrito. Como yo digo, eso no es difícil. Hoy en día hacemos operativos de fiscalización con 2, 3, 4, 5 efectivos policiales. Y eso pues no se hace nada, Pedro. Es una burla. Es un circo. Nosotros lo que proponemos es como máxima autoridad en términos de seguridad en el distrito o que el alcalde es la máxima autoridad. Así como se hacen eventos en el ponte deportivo de San Martín donde vienen 500.000 efectivos para un evento deportivo, vamos a exigir que nuestros operativos o megaoperativos sean con 1,500 efectivos policiales. Doctor, entrando en el mismo tema de la seguridad ciudadana, vemos las camionetas de la municipalidad de San Martín de Porres el 4x4 que tiene que ha adquirido en la gestión no tiene el apoyo o el acompañamiento de un efectivo policial. Las camionetas andan solas, recorren. Sin sentido, doctor. Un chofer ¿Qué va a hacer? Solo maneja, se va, se está en un lugar, se duerme y... Ahora, los efectivos de los entrenados tampoco no tienen una relación con la población, no hay capacitación, no hay talleres, no hay un acercamiento de la municipalidad también con los vecinos para que haya un libro de control. No hay parejas de serenados que vayan por las calles, por las avenidas. vemos pues que hay este, caseta de auxilio rápido que han costado más de un millón de soles, medio millón de soles y están cerradas, doctor, y llenos de basura alrededor. Y vemos ahora que hay serenados que se ve aquí en Boulevard de la avenida Perú que va a ser inaugurado probablemente que está con sereno, pero el día que lo inauguren lo van a abandonar los serenos, solamente están esperando la inauguración del señor Julio Chávez y después va a seguir lo mismo, la gente va a votar, va a tomar ese boulevard, van a arrojar basura, va a seguir lo mismo, doctor. ¿Qué hacer con los efectivos de serenados? También está cuestionado porque a veces muchas personas piensan que le falta educación, algunos tienen el recuo, han estado con problemas judiciales, va a haber una implementación de escuela, capacitación, ¿cómo se va a formar al futuro sereno en San Martín de Porta? Definitivamente, como te digo, Pedro, desde un inicio, las personas que entren a la gestión, tanto como funcionarios, trabajadores, serenados, todos van a tener un primer requisito puntual, voluntad de sanción y trabajo comprometido, porque el distrito lo que necesita hoy por hoy, dada nuestra situación, ojo, dada nuestra situación, es trabajo, es más trabajo, pero con gente responsable y con gente orientada a beneficio común del distrito, no hay otro, ese es el primer requisito y lo otro, sí, vamos a capacitar a nuestros serenos, personalmente, yo tengo una formación militar, personalmente, no solamente vamos a darle esa discusión, sino vamos a enseñar cómo se debe tratar a las personas, porque a veces cometemos o se cometen excesos, tú me decías que hay un sereno en cada carro 4x4, es que precisamente no se implementó el patrimonio integrado, pero, por eso es que nosotros vamos a implementar llegando nada más, son temas puntuales que se tienen que hacer de manera inmediata, y te hablaba del transporte menor como pilar básico y también tenemos una red cooperativa con la Junta de Vecinales, vamos a adoptar la logística, vamos a trabajar directamente con la Junta de Vecinales, sin que se sobreexponga, para eso yo estoy pidiendo y estoy contratando con el tema de la actividad privada para que nos apoyen con drones, he escuchado a un candidato dice que no se puede comprar y que consigue, efectivamente, pero, nada impide que la actividad privada te doy eso, entonces, los mismos mototaxistas son microempresarios y están dispuestos a apoyar el tema de seguridad, pero lo que pasa, Pedro, y como te digo, hay un divorcio entre autoridad y administrados, entonces, si tú como mototaxista tienes un problema con la gestión, no te apoyan, no fiscalizan, y encima te fiscalizan al formal y no al informal, entonces tenemos un problema, pues. Doctor, pero yo creo que no hay un distanciamiento, un divorcio, sino hay un odio entre la gestión con la sociedad, entre la gestión municipal con los vecinos, entre la gestión municipal y los dirigentes vecinales que le reclaman y la municipal, un odio, doctor. Por eso que tú me estás dando la razón, por eso que yo empecé esta entrevista y te dije, eso es lo primero que vamos a cambiar, Pedro, pero para cambiar eso, el alcalde tiene que salir y dar la cara, tiene que salir y trabajar. Usted va a salir, doctor, chalequeado con ocho guardaespaldes, treo pistolero, ratones. Pero el que trabaja para la comunidad de manera transparente, no tiene que tener miedo de nada. ¿Y por qué los alcalde no se dejan ver, tienen temor que la población va y convence? Entiendo que eso es ellos están reconociendo ahí que están haciendo una mala gestión, Pedro. Doctor, usted ha sido regidor, ¿le cambia el cargo el popular, doctor? ¿Qué tiene los alcalde no tiene la cabeza? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Dioses? A veces la gente que no ha tenido nada y tiene y después pierde perspectiva y no sabe qué hacer con el poder o con el dinero, porque aquí es el problema del dinero y del poder. Es la corrupción, Pedro. O sea, son almas vacías las autoridades. O sea, nunca han tenido lo que han tenido que lo que tienen ahora, doctor, y se les sube el ego. ¿Qué pasa, doctor, con las autoridades? No, sí, pues la verdad. El dinero, el dinero, los buenos lugares, los viajes al exterior. ¿Qué pasa, doctor? Y para eso yo te decía hace un momento, Pedro, precisamente, uno para servir a alguien, tiene que haberse el primero realizado como persona y realizado profesionalmente. Pero, ¿cómo tú vas a dar algo que no tienes? Económicamente. ¿Cómo aquí hay autoridades que dicen, yo voy a hacer esto? Yo como te comentaba, y tú sabes, eres consciente, cuando yo fui a región, se cerraron varios comités de vaso de leche. Muchos, hasta ahora, doctor. Y es que habla, definitivamente, de repente, no es el momento para decirlo, pero hay gente que veo y que me ataca, inclusive, y que no reconoce ese trabajo. Prácticamente, yo todo mi tiempo de gestión como región yo no cobré, yo doné todo eso para la leche. Al ver a los niños que lloraban porque les habían cerrado, yo creo que hay un sentimiento social, Pedro. Bueno, doctor, entrando también al programa social, doctor, usted ya tocó el tema del vaso de leche, tenemos el programa de los comedores, de los tebecianos, gente que está con esta enfermedad muy cruda, en estos momentos de este frío invierno, ¿no? Claro. Estamos también sobre el programa del vaso de leche que fue también creado en la época del señor Barrante Lingano, el exalcalde de Lima, tuvo una misión de apoyar a los más pobres, pero de los años 80 a la actualidad, doctor, ha cambiado ese programa y usted es testigo porque usted también ha sido, se podría decir, agredido o verbalmente por alguna dirigente del vaso de leche, doctor. Que todavía están ahí en la dirigencia, ojo, ¿ah? Sí, doctor, y es un problema, doctor, este sector porque ya no tiene el sentido ya de apoyo social a los más pobres, sino ya es un sentido ya de que este programa se ha transformado y también ha transformado a la dirigente. Hay dirigentes que tienen vehículos, tienen casas de tres pisos, viajan por todas partes, doctor, sus hijas de mejores universidades ya no son beneficiarias, doctor, ¿qué son, doctor, estas coordinadoras? No digo todas porque algunas sí, el Cerro La Nilla, el Cerro Canela, algunos sí lo necesitan, pero hay una cierta dirigente que está consciente, hasta han sido declaradas culpables por agresión a sus mismas compañeras, doctor, y en el caso, bueno, lo voy a decir la señora Carmen Espinosa, a cargo que tiene más de 13 años en el cargo, la señora Liliana. Y ahora regidor está la señora Carmen Espinosa. Claro, entonces, y así de verdad gestión tras gestión. ¿Qué va a pasar? Es muy sencillo, doctor, porque estamos hablando del recurso para los más pobres, o sea, para los que no tienen, doctor, de repente para llevarse un tarro de leche de repente a la olla para darle a sus hijos, ¿por qué, doctor, si la municipalidad tiene un odio a la población, ¿por qué este sector se hagan un penizado, doctor? Explíquenos, doctor, porque usted ha sido autoridad. Lo que pasa, Pedro, como te vuelvo a repetir, es una situación, como tú dices, los programas sociales si cumplen su finalidad, se pueden dar grandes cosas. Yo soy un claro ejemplo de eso, pero hoy por hoy, incluso desde que yo fui región, eso no era así. Yo fui el primero que levantó mi voz de protesta, y por eso, como tú dices, fui agredido con esta señora, y definitivamente, como tú bien dices, si bien ese otro programa social, o las organizaciones sociales, en primer lugar, son autónomas, y la gestión no se puede meter en ese tema, pero el programa social en sí, sí nos permite como autoridad fiscalizar. Nosotros podemos ver y fiscalizar que aquellas personas que no reúnen los requisitos para ser beneficiario, no tendrían que ser beneficiario. Y aquellas dirigentes que también tienen que cumplir ciertos requisitos y no las cumplen. Entonces, lamentablemente, gestión tras gestión, decimos que hay una problemática, pero no hacemos nada. Nosotros, sí, vamos a fiscalizar al 100%, como te decía hace un momento, mi conducta anterior refleja mi compromiso total. Yo no es que yo estoy diciendo ahora una cosa y hace 10, 11 años decía otra, no, sigo con el mismo discurso, mi estimado Pedro. Y a mí me sorprende ver a esas mismas personas como dirigentes, fueron heredados por el señor, del señor Félix de Mero, el señor Goyimato, y el señor Goyimato es el doctor Alcárez, y entiendo que van a seguir siendo heredados si es que no entra una gestión realmente que quiera lo mejor para las personas más necesitadas, Pedro. Ahí está el discurso, o sea, yo no entiendo, ojo, estas señoras vienen de la gestión del señor Félix de Mero, fueron heredados por el señor Goyimato, y al señor Goyimato, y al señor Goyimato por esta gestión. Entonces, ahí pasa algo, ¿no? Ahí pasa algo, creo yo. Creo que para un buen entendedor, pocas palabras, ¿por qué se mantienen? ¿Por qué se mantienen? ¿Por qué no han fiscalizado? Ahora dicen que quieren fiscalizar, ¿pero qué? También lo dijeron la vez pasada y ahora continúa. Eso hay que cambiarlo. Yo sí, frontalmente todo eso va a cambiar. ¿Qué va a hacer usted, doctor? ¿Va a declarar en emergencia? ¿Va a haber una reorganización? ¿Va a haber un empadronamiento nuevo? Porque las dirigentes están queriendo que el gobierno sea dirigirse una carta al Ejecutivo para que declaren emergencia. No solamente San Martín, porque esto creo que a nivel nacional, doctor, hasta extorsiona para que vayan a la marcha de los políticos, apoyan a la candidatura política de los familiares, de los alcaldes, y más que todo le han puesto un precio a cada tarro de leche, sol 50, doctor. Eso puede ser posible. En un país donde hay su desarrollo, miseria, pobreza, donde hay niños, doctor, que están desnutridos, ¿es posible que esta dirigente coordinadora le pongan sol 50 cada tarro, doctor? Yo con lo único que digo, a veces para mí es inconcebible que uno lucre o se beneficie con estos programas sociales de la gente que más lo necesita. Para mí eso es inconcebible. Ya esta gente perdió definitivamente ese camino de servicio. Acá no hay voluntad de servicio. Y Pedro, esto no es un problema de ahora. Esto se viene arrastrando ya 10, 12, 13 años. Pero qué hemos, o sea, pongamos la mano y dicho, ¿qué hemos hecho? Todos saben lo que está pasando, Pedro. Todos. Todos saben lo que está pasando. Yo, de alguna manera, en mi condición de región, traté de corregir ciertas cosas y fui agredido. Doctor, a usted lo correteaban, doctor, lo querían alcanzar para agredirlo. Yo siempre he sido frontal. Le han aventado polvo, pintura, doctor. Ahí está, en la sesión de consejo. Hasta ha habido regidores que han recibido golpes de paz de esta señora. Pues, usted va a admitir pero es eso, es eso. Ya lo sabemos, pero ¿qué hemos hecho? Hemos seguido siendo más de lo mismo. Como te repito, mi conducta pasada es mi conducta futura. Usted como regidor fiscalizó, doctor. Claro. Y los regidores de ahora para usted han fiscalizado los regidores. no han hecho nada. Que se van, ¿no? Que se van. Y se van sin pena ni gloria, pero ¿qué han hecho? Que no digan qué es lo que han hecho. Ojo, Pedro, tú como periodista sabes, preguntamente que eso yo lo hice en su momento. Usted hasta estaba poniendo una vacanza, doctor, también. Es que lo que pasa es que había irregularidades en estos programas sociales. Y ojo, hay una irregularidad fragante dentro de estos programas que se viene heredando gestión tras gestión. Y es donde nosotros vamos también a fiscalizar y vamos a intervenir. Si hay actos delictivos, lo vamos a identificar como gestión, ojo. ¿Usted va a poner un procurador que sea amigo de usted, militante de su partido? No, no, un procurador que acá no va a defender los intereses de los municipales sino va a defender los intereses de los funcionarios. No, 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 los intereses de vecinos, mi estimado Pedro. Porque yo voy a entrar con una sola bandera, beneficio para mis vecinos, no hay otra. Porque yo soy elegido por ellos, como yo siempre digo, el alcalde es como un padre de familia que tiene que perder el orden de la casa. A ver hijo, a ti le toca hacer la limpieza día, a ver hijo, esto, o hay un hijo que es de repente ocioso, tienes que cambiarlo, pero cada uno tiene una atención diferente, eso es lo que hay que hacer. Doctor Garay, vamos a culminar, pero sí, vamos a pedir otra entrevista doctor Garay, porque el tema es muy largo para San Martín de Porras, pero vamos a terminar con el tema de la educación, la salud y la cultura doctor, que son temas importantes y también la salud mental, doctor, hace poco estuve en un centro de salud mental que queda por la zona de Canta Callao, es el único para cerca de 800 mil habitantes, vamos a hacer nosotros en otros próximos años, doctor. Así es, así es. ¿Qué hacer, doctor, con la salud mental? Porque hay autoridades que a veces son psicópata, doctor. yo veo a alcaldes, regidores, hasta congresistas, presidentes, doctor, que tienen problemas psicológicos, dicen una cosa, comienzan ustedes y después no hacen esa cosa, o sea, se les dice, doctor, dicen una cosa, ¿qué va a apoyar? Porque conversamos con los médicos y nos manifestaron que le preguntemos a los candidatos si van a apoyar para que se implementen más centros de salud mental en el distrito. Claro, dentro de la gestión, como te digo, el alcalde, mi estimado Pedro, es el representante de los vecinos y de la necesidad y de repente no está dentro de la facultad de la municipalidad pero el alcalde no puede dejar de ser gestor. El alcalde, si necesita, el vecino, ¿qué necesita? De repente no está dentro de mis facultades pero nada me impide a mí ser gestor, traer, ir a conversar como autoridad para el beneficio de mis distritos. Así como las obras grandes, las obras, ¿no? Tú has visto que hay obras que las puede ser la municipalidad distrital y hay obras que las tiene que ser la delima metropolitana pero el alcalde tiene que ser el gestor, tiene que traer a la construcción de esas obras. Le digo doctor porque el hospital Gaetano Heredia ha colapsado. Se ha colapsado definitivamente. Con el COVID doctor prácticamente no había atención para especialidades, ¿no? Entonces doctor, ¿qué hacer doctor? Hay un presupuesto, escuché a un precandidato en ese entonces para construir en un área cerca al hospital Gaetano Heredia un nuevo hospital, ¿no? Un nuevo hospital donde tenga pues la capacidad para atender porque para sacar una cita doctor Garay las personas hacen de las 5 o 6 de la mañana su cola y para dos meses doctor. Entonces, ¿qué va a hacer el doctor Garay llegar a ser alcalde en el tema de la salud? La salud para la gente más necesitada. Bueno, nosotros vamos a convocar a los profesionales en este caso a los profesionales de salud. Tengo amigos médicos también que trabajan en la calle y ellos me reflejan esa misma problemática Pedro y creo que el alcalde tiene que ser un gran gestor para todo ello. para todo ello. Yo definitivamente si alguien te ofrece yo te podría ofrecer construir un hospital pero no está dentro de mis facultades. Eso no se te estaría mintiendo. Pero lo que yo sí te puedo decir que la mano con el vecino nosotros vamos a ir a exigir para que se construya se gestiona y de repente se elabora el expediente y que no se ha elaborado porque tiene que haber un expediente técnico tienes que tener el terreno y sobre eso trabajar. Eso sí lo podemos hacer. Ir de la mano con el vecino trabajar de la mano con el vecino y exigir como autoridad del distrito o como máxima autoridad del distrito y exigir que se venga aquí y se construya un nuevo hospital. Ahora, el otro tema doctor es el tema de la posta médica en el centro de salud. Nosotros vamos a conversar con los médicos y lo que necesitan es que los alcaldes conversen con los jefes de cada posta médica que somos los doctores y puedan llevarle sus necesidades a las autoridades y ver qué falta porque a veces falta medicina falta mejoramiento de la infraestructura falta equipo falta a veces para sacar la glucosa cosas pequeñitas doctor que depende de esos instrumentos para salvar una vida para salvar una vida porque yo también tengo sí doctor lo digo con mucho orgullo porque también soy de la clase también popular así es y lo digo y ahí me veo no hay doctor para poder medir la glucosa no hay medicamento doctor yo digo el alcalde parece que tuviera la espalda a las autoridades yo veo desde hace mucho tiempo y no se va y coordina con las necesidades de la posta médica ¿qué ha dicho doctor? nosotros vamos a tener como te decía casi un momento nosotros vamos a gestión con el vecino y a eso especialmente como te decía hay cosas que no no está dentro de las facultades de repente para yo comprar en la medicina u otra cosa pero el alcalde si es el gestor pues si me reúno con los médicos me dice doctor Faltito yo voy a hablar con el ministro de educación o de salud perdón oye nego ¿qué pasa? está pasando acá ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿cuáles son los canales? y los ejecutamos decimos esto quiero para mi distrito pero si tú como vas a contar no pides si va un vecino no le van a hacer caso tiene que ir la autoridad de la mano con los vecinos y a mí te la mano con los médicos ¿por qué no se dejan querer las autoridades por los vecinos? ¿por qué no se hacen querer? ¿por qué no se hacen doctor Garay con la colaboración ¿por qué no están cerca a los vecinos? ¿qué pasa? mi conocido Pedro primero pasa por querer nuestro instinto tú me ves a mí a veces me encuentro como varios vecinos me voy a la UNES de acá a mi copia me voy a hacer mis gestiones aquí y allá almuerzo a veces cuando me como mi menú a casa yo creo que el dinero ni el profesionalismo te hace más no te hace menos hay gente que pierde esa perspectiva ojo el COVID creo que tienes que habernos enseñado a nosotros como seres humanos que la vida es el mayor tesoro que debemos tener y la salud entonces el dinero eso no te hace pero hay gente que pierde la perspectiva llega al poder y cree que todo lo puede pero no voltea a ver al mal necesitado cuando llegó precisamente para servir a esas personas que lo eligieron eso se ha perdido en el distinto mi estimado Pedro nosotros vamos a implementar como te vuelvo a decir trabajo 24-7 del alcalde de la mano como decido vamos a de repente hay cosas que se escapan a mi plan de gobierno se esclapan pero que en el día a día vamos a ir recibiendo y en el día a día vamos a ir buscando soluciones que eso es lo que necesita el vecino el vecino necesita a su autoridad por lo menos para que lo escuchen y buscar una alternativa de solución a eso vamos a apuntar nosotros doctor la educación es básico para que un pueblo se desarrolle culturalmente económicamente industrialmente y científicamente la educación doctor y los alcaldes a veces ni se van a la UGEL conversan no hacen convenio con el director de las UGEL no comienzan el deporte no hacen toda la educación no hay campañas que deberían haber por ejemplo campañas para que los estudiantes de secundaria de primaria de educación inicial tengan de repente la presencia de las autoridades y haya por ejemplo talleres de aprendizaje o motivación o motivación motivación desarrollo personal le falta falta mucha gente le falta la autoestima doctor por eso que a veces están resentidos doctor parece que tuvieron autoridades resentidas contra la educación le parece doctor hay autoridades resentidas contra la educación así parece así parece pero como te digo nosotros vamos a tener un trabajo coordinado incluso ahora a veces visitamos amigos en colegios que nos invitan y lo que yo hago básicamente es transmitirle la experiencia de vida a veces si bien es cierto insisto contigo en temas de facultad de repente no estará pero podemos hacer eventos coordinar eventos para que los niños participen los estudiantes participen motivaciones hacer mesas de trabajo motivación entonces entablar esa buena relación no solamente con los padres sino con los mismos estudiantes doctor ahora el importante doctor la cultura la cultura el arte la música las danzas anteriormente cuando yo era niño vivía en el distrito de San Martín de Porres anteriormente doctor las celebraciones se hacían con rockloristas con artistas venía la pastorita guaracina de Guacará venían los sicuri venían danza doctor de todas las regiones ahora los aniversarios se hacen trayendo artistas internacionales de Puerto Rico de Estados Unidos de Cuba doctor que va a hacer a favor de estos jóvenes que tocan en las calles doctor que piden limón falta de teatro doctor hace falta un teatro de la juventud falta una casa de la cultura doctor que va a hacer doctor como te decía lo que vivimos aquí en el parque no va a estar en la municipalidad a veces se hacen danza los chicos creo que los profesores creo que ha sido un pequeño pago entonces todo eso uno lo va viendo y eso definitivamente tenemos nosotros en donde vamos a recibir también a los maestros podemos correr con las mujeres en qué eventos podrían participar o apoyar la municipalidad con los jóvenes lo que pasa es que como te vuelvo aquí aquí se ha perdido un contacto directo yo no de divorcio todas las de odio pero eso se tiene que hacer o sea el alcalde el vecino tiene que sentir la presencia de su alcalde el otro día una niña se tomó una foto conmigo y su padre que me apoya que es estudiante también y me dice doctor ¿cómo va a hacer con los jóvenes? nosotros vamos a dar la oportunidad a los jóvenes también que hayan regresado a algún instituto para que puedan trabajar en la gestión ojo que nosotros todavía no tenemos compromisos sino vamos a recibir los currículos de los jóvenes y de las personas y profesionales del instituto para que trabajen de la mano con nosotros y te decía esta niña porque le decía a su papá yo quiero conocer al doctor y me preguntaba cosas de motivación estamos hablando de una niña de 6 años entonces me decía ¿y cómo vive usted? entonces ves esa carita de inocencia y de proyección de ilusión y me decía yo quiero tomarme una foto porque para ella de repente en ese momento estar con un candidato a la alcaldía la motivaba y hay mucha gente que la motiva yo tengo amigos que sus hijos esos quieren conocerme y voy y les digo yo quiero estudiar derecho otro me dice otra cosa es un tema motivacional pero eso genera la buena relación y uno no puede ser ajeno a eso claro todo porque ahora que hemos estado conversando con la población el día de ayer y hoy día distribuyendo prensa visión que ha salido también ayer hemos conversado con estos trabajadores canitas y han manifestado que los alumnos están saliendo de los colegios doctor a preguntar quiénes son sus candidatos así es o sea los profesores están diciendo la tarea de mañana o de la próxima semana va a ser averiguarse quiénes son los candidatos no por eso es su historia esta campaña doctor debe ser sin guerra sucia debe ser una campaña más educativa más de concientización a la población a los padres de familia a los jóvenes que primera vez van a votar y los niños que tienen esa inquietud de conocer al mejor vecino doctor lo que debe hacer un candidato doctor es dejar enseñanza doctor en esta campaña electoral 2022 y no llegar al extremo de la agresión doctor de una guerra sucia pero mira hay hasta candidatos que ya se creen alcaldes y baja con un sécrito de problemas que lo que genera es temor a la población genera temor a la población yo creo que yo soy candidato precisamente para tener mayor contacto con el vecino demostrarle que soy el buen vecino demostrarle definitivamente que confíe en mí eso es lo que uno tiene que generar en el vecino definitivamente en esta campaña electoral como tú ya has dicho hay bastante guerra sucia y yo tengo que denunciar un tema puntual como yo te digo yo puedo tener mis recursos pero yo personalmente voy a colocar mi publicidad personalmente tú me ves colocando mi publicidad y hasta en dos oportunidades he sido cerrado con dos vehículos para simplemente decirme que yo no puedo colocar mi publicidad porque esas zonas ya están compradas por candidatos entonces yo digo como si un candidato que pretende llegar a la alcaldía compra zonas a través de personas de dudosa reputación porque para que estaciones te amenacen y no te dejen estás diciendo que yo soy dueño del territorio están personalizando entonces yo digo de qué estamos hablando entonces si tú tienes contacto con esas personas ¿cómo tú vas a implementar el tema de la seguridad? te pregunto o sea yo no puedo estar con Dios y con el diablo a la vez pues y eso lo saben los vecinos porque hay vecinos que han sido testigos de lo que a mí me ha pasado pero todos tienen miedo ¿por qué tener miedo? eso es lo que nosotros vamos a radicar el temor y vamos a combatir la delincuencia mano dura con la delincuencia delincuencia cero corrupción cero o sea usted no va a tener matones que estén armados en la municipalidad y que salgan a disparar a los trabajadores a los periodistas a los que todo a golpear pero Pedro ¿por qué? se supone como bajo mi lógica y bajo la lógica del equipo que me acompaña yo soy como el padre de familia entonces yo voy a ponerle seguridad a mis hijos no pues dentro de la lógica si yo actúo con transparencia el vecino entiende que estamos trabajando la mano día a día si yo trabajo la mano con el vecino día a día ¿qué necesidad tengo de ayuda de protección? si yo el vecino también me va a saber igual almorzando con mis padres en un lugar comiéndome menú en otro lado porque eso a mí no me hace más porque yo no puedo perder lo que he venido haciendo yo no puedo cambiar de la noche a la mañana ese es mi tinerario de vida y así voy a continuar voy a ser la autoridad sí pero una autoridad que trabaje de la mano con el vecino una autoridad a la cual tú la veas pues por encima cuando eso no debe ser así ¿no? doctor Garay entrando a un punto para ya combinar esta entrevista muy importante la gente lo está conociendo los niños los jóvenes las personas los hombres y mujeres del Instituto San Martín de Porres a Hugo Garay va a haber más tiempo doctor también la campaña está a la mitad el 2 de octubre se define pero sí es importante que la gente quiera saber de usted el tema de la corrupción doctor la corrupción es un flagelo que atrasa al país le roga a la gente más pobre porque pagan sus impuestos hay más pobres que ricos en el país doctor así es así ¿qué hacer doctor con los funcionarios? o sea usted va a tener funcionarios que han estado inhabilitados por la Contralidad General de la República usted va a tener funcionarios cuestionados que vienen de otros municipios ¿cuál va a ser el filtro doctor que usted va a tener para poder tener funcionarios que quieran a su distrito que no marquen tarjeta y se vayan fuera de San Martín de Porres que estén aquí y que salgan a comer y que sean un vecino más exactamente que se relacione y que caminen por los mercados y que el gerente de desarrollo económico de fiscalización compren su papa su fruta doctor aquí en Caquetá en Dueña en Condevía porque San Martín de Porres tiene cerca de 800 mil habitantes y tiene también creo que debe haber un 100 mil 200 mil profesionales doctor que creo que podrían aportar para el distrito doctor definitivamente que pienso todo definitivamente pero y eso como igual igual como te decía hace un momento gestión tras gestión también se han heredado los mismos funcionarios ahora vemos funcionarios que están con el cura que van de la gestión de San Frédito pero el señor alcalde era la gestión de San Frédito en medio entonces hay cosas que yo me entiendo y hay funcionarios que vienen de la época de tener ahora están con los candidatos también exactamente de que estamos hablando vamos a hacer una revalidación revalidación total y estructural de la gestión municipal hay algunos funcionarios que nosotros conocemos pero como te digo para nosotros el perfil básico va a ser la voluntad de servicio el compromiso de trabajar en beneficio del distrito y como tú bien dices vamos a convocar a los profesionales del distrito porque yo creo y confío en que un profesional que cumpla con estos perfiles trabaje con nosotros va a estar comprometido porque tiene que querer a su distrito si no para qué vives acá y a los jóvenes le vamos a dar bastante apertura mi estimado Pedro y tú hablabas de un tema de corrupción pero aquí yo tengo que también un poco llamar la atención o sea vemos que el distrito está sobrepoblado de publicidad hay candidatos que se puede señalar la inversión ingente de dinero que están haciendo aquí estamos hablando de repente de más de un millón dos millones de soles Pedro dime tú cómo van a recuperar al vecino a mí me gustaría que le digan al vecino que toda inversión primero dónde está saliendo y segundo cómo lo van a recuperar ¿por qué? porque esto está ocasionando dos cosas mi estimado Pedro que muchas veces ya los cargos de funcionarios ya están copados entonces si yo recibo de repente dinero de un funcionario o de un eventual funcionario para que ocupe el cargo cuando ese señor llegue pero que me peor que me venga a llegar ahí tengo que recuperar mi dinero pues ¿cómo lo controlo? nosotros no tenemos ese compromiso con nadie nosotros vamos a hacer una gestión transparente por eso hacemos una campaña austera comprometida en donde cada uno de mis regidores está poniendo la mano ellos mismos están colocando sus bandas ellos mismos están colocando yo mismo estoy saliendo a colocar ¿por qué? porque eso es lo que quiero enseñarle también a mis regidores ¿qué cosa? que cuando a veces no hay recursos y nosotros tenemos que poner la mano vamos a poner la mano a eso estamos es una forma de enseñanza también y de que ellos vean que su candidato alcalde es al igual que ellos es una persona que está comprometida y que si no hay recursos no me voy a quejar que no hay recursos voy a buscar soluciones y si yo mismo tengo que trabajar tengo que trabajar esa es la enseñanza que quiero transmitir también en esta campaña hace un momento tú me decías que esta campaña sirva ¿no? para enseñar para que la gente confíe en eso estamos trabajando nosotros pero vemos otros candidatos que duermen tranquilos pagan para que los coloquen pero mi estimado Pedro eso es inversión de dinero y yo hasta donde yo sé la gente que invierte su dinero quiere recuperar su dinero y quiere ganar más dinero porque uno invierte pan con pan de pedo entonces eso también tiene que analizar el vecino esa inversión vigente cantidad de dinero que se ha sobrepoblado en el distrito ¿cómo se va a recuperar? y ahora yo quiero un poco también precisar que ya ahorita la orientación de la campaña está un poco para polarizar entre uno o dos candidatos nada más porque están invadiendo todo el distrito y no están dejando colocar la policía a nadie más a mí me están borrando porque tengo un evento aquí en la entrada de Cerro La Mía que es un vecino que es familiar inclusive donde yo he hecho una pinta autorizada mi estimado Pedro viene el agente del señor Armando Cifuentes va en contra la voluntad del propietario del inmueble lo borra y coloca su publicidad y encima me corta mi banner o sea un familiar mío me otorga su propiedad con la autorización viene el otro porque no le parece lo borra sin autorización alguna sin autorización alguna de qué estamos hablando que me vas a decir que yo no controlo a mi gente entonces si tú no controlas a la gente que trabaja contigo en tema publicitario cómo vas a tratar como alcaldes claro va a haber un descontrol exactamente y ojo hay que llamar la atención la responsabilidad hoy por hoy también de cómo el distrito está como está es también de esos señores ¿por qué? porque ellos han tenido más que bien regidores en esta gestión y yo no puedo ingresar regidores en mi candidatura y después atender y no hacer nada por el distrito que les piden las cuentas a sus regidores que ingresaran por su partido en ese momento tenemos regidores de Somos Perú tenemos regidores que ese encuentro era la alianza para el Provencio que ahora podemos señores pero tiene regidores ahí que él coloca regidores y se entiende por qué está doctor usted no va a tener si fuera alcalde no va a tener regidores que solamente le diga a usted que levanten la mano y no lo fiscalicen y le dé cupos a estos regidores para que se queden callados no acá no usted va a permitir que los regidores se convierten en tramitadores de hostales de casino de casa de juego doctor acá los regidores tienen que cumplir su función de fiscalización ojo que una autoridad comete irregularidades por acciones o por omisiones y las omisiones también las vamos a sancionar ojo acá los regidores también son gente elegida por el pueblo a través de una lista pero para trabajar en beneficio en el distrito ellos son los que tienen que traer de alguna manera a la problemática en el distrito ellos tienen que ver si los funcionarios también están trabajando bien o no acá no se trata de que nos tapemos las cosas acá no va a haber borrón y cuenta nueva y para eso es muy importante estimado Pedro que un candidato alcalde que va a ser alcalde conozca la gestión municipal entonces eso es muy importante y que no le tiemble la mano para solucionar estos problemas acá va a haber un trato directo con el vecino porque el vecino va a hacer mis ojos y oídos para fiscalizar también a mis funcionarios eso tenganlo por seguro que lo vamos a hacer y como te voy a repetir no tenemos compromiso con él incluso el otro día hablaba sobre el tema de fiscalización hay candidatos que dicen que han sido fiscalizadores de la gestión pero aquí hablemos de acá de la mayoría eso no es un caos no ocupa toda la vía auxiliar claro por ahí pasa la brúa pero no se lleva ni un carro ni un carro ¿qué estamos hablando? ¿qué es lo que pasa ahí? ahí a la espalda hay contenedores enormes ya los vecinos que era una zona urbana residencial ya se perdió y eso genera el caos y la delincuencia porque hay bastante informalidad ahí usted quiere apoyar a los conglomerados a los emporios comerciales doctor pero no de esa manera no de esa manera o sea usted quiere formalizar y si hay un cambio de uso para que eso se convierta en zona industrial comercial lo van a hacer pero de la forma correcta así es pero ahí definitivamente no funciona ese tema ojo ahí no funciona yo lo digo claramente doctor como que Javish hace poco nomás lo habían puesto carrito cochecito si en la noche había una fiesta es una pelea campana pero nosotros vamos a restablecer el principio de autoridad el principio de autoridad no significa pasar por encima el derecho de los vecinos ojo es respetar el derecho de los vecinos y así que el vecino tiene un cierto derecho tiene que respetar los derechos del otro tenemos que sentarlo vamos a hacer meses de trabajo de diálogo para buscar soluciones alternas pero necesita un buen procurador doctor no, voy a traerlo voy a traerlo tiene que ser un procurador que no se case con nadie doctor ni con el alcalde definitivamente ni con el alcalde porque este procurador que ya sale doctor ha sido candidato de su propio partido amigo del alcalde amigo del alcalde ¿cómo no? y presentó un documento cuando hubo el allanamiento por parte de la Fiscalía de Lima Norte de Provisión de Funcionarios presentó un documento para que de todo quede nada que recupere todo lo que se han llevado los fiscales que dejen sin enfesas no sé lo que va a decir es increíble porque tienes que nombrar funcionario es como yo le digo a mis amigos si tú eres mi amigo tienes que decirme cuáles son mis errores no decir a todo lo que yo digo es que eso es lo que no necesitamos un alcalde tiene una lista de regidores ¿para qué? para que los regidores también señor alcalde se esté equivocando con esto y con eso no me está haciendo ningún daño me está haciendo que yo mejore que sea un mejor profesional un mejor funcionario y una mejor persona por eso que hay un odio de la población a la gestión doctor es que eso es lamentable Pedro no debería ser así no debería ser así este municipio doctor debería ser la casa de los vecinos exactamente no sé aquí escuchar no sé si a usted doctor pero dijo la casa de los vecinos que los vecinos vayan y entre y paguen sus impuestos con alegría con satisfacción pero la gente va reniegan comienza a gritar que esos son corruptos que el alcalde es así que los funcionarios doctor ¿por qué? es que lo que pasa es que lo que pasa Pedro es que lamentablemente como te digo primero tú tienes que enseñar tanto a tus funcionarios como a tus trabajadores que estamos al servicio de la población pero no se creen dueño doctor un poquito más le ponen ruedas se lo llevan doctor pero yo soy consciente porque a veces tengo que hacer necesariamente un trámite porque soy vecino del distrito y definitivamente pues no funciona como debe funcionar y a veces hay inclusive incapacidad de algunos empleados de la municipalidad que simplemente aprenden un cierto requisito sobre ciertas cosas de manera parametrada y más allá no tienen un pensamiento para buscar soluciones a la problemática entonces no podemos estar en esa situación usted no va a ser si finaliza usted es alcalde de San Martín usted no va a ser alcalde que se vaya a vivir a La Molina Surco a Jesús María se vaya de viaje disfrute de la vida doctor se compre un carro de lujo una casa valorizada de millones de soles pero después de cuatro años usted va a venir nuevamente doctor usted tendría cara sangre en la cara doctor para volver después de cuatro años no pero definitivamente ya eso es una no tiene que tener y a gastar doctor tiene que tener vergüenza y a gastar su milloncito lo que pasa como yo te decía Pedro hace un momento uno tiene que ser un profesional de éxito y a partir de ahí si tiene esta voluntad de servir a su población tiene que regresar yo definitivamente tuve que estuve en mi casa de San Martín casa de mis padres no se va a mi me gusta el distrito pero sucio doctor exactamente para eso estamos en esta contienda para que el vecino nos dé la oportunidad de trabajar de la mano con ellos y cambiar todos de su milla trinchera doctor acá la avenida Lima porque esta zona es bien brava si pero igual vamos a salir con todos Pedro o sea a nosotros como tío no nos va a temblar la mano vamos a salir a estructurar gestión cero corrupción cero informatía usted está enamorado del distrito yo nacido acá y yo nacido acá tengo la dicha de estar con mis padres tú los conoces mi padre y mi madre están conmigo compartimos salimos a almorzar acá en el distrito nosotros compartimos salimos vivimos acá entonces usted es carpechano doctor pero tú me conoces pero creo que yo la gente que me conoce mis amigos saben cómo soy yo entonces para mí el ser tener un cargo público político en este caso no me hace más no me hace menos usted le apoyó a Jesús Pacheco doctor y le ganó al alcalde le hizo la mesa por medio de un millón y soles con una información estaba muy preocupado mi amigo doctor cuéntanos la ley doctor para finalizar cuando no apagó su teléfono el alcalde un ratito el alcalde Julio Chávez el alcalde Julio Chávez no apagó su micrófono ah sí recuerdo y le escuchó la jueza sí sí doctor cuéntanos un pasaje nada más y cómo le ganó doctor ese juicio y Pacheco que es un dirigente reconocido también miembro del Frente Nacional de Lucha contra la Corrupción le tiene una gratitud doctor a usted porque no había ningún alcalde usted sabe que el señor Jesús Pacheco fue despedido en la gestión del señor Bobby Mato el ex alcalde de San Martín de Porres fue despedido por una publicación de visión doctor acá hemos salido con visión acá estaban las cámaras hemos salido el número de visión y por sacar una entrevista que le hicimos doctor nosotros al señor Jorge Maturrano lo votaron a Jesús Pacheco doctor creo que el señor Jesús Pacheco se merece nuestro respeto nuestro cariño nuestro aprecio porque es un hombre firme y que siempre y que habrá tal en una lucha afrontar contra la corrupción y usted lo defendió doctor no le cobró ni un solo solo gratis doctor toda la situación qué pasó y cuento un gran dirigente Jesús Pacheco definitivamente como tú bien dices tuvo el infortunio pues de que el alcalde a través de una expresión de él que para mí no implicaba ni un tema de difamación lo querellara y le pidiera medio millón de soles un hombre sin plata doctor despedido con una pierna para cortarla con diabetes así es entonces definitivamente lejos de que nosotros llevamos nuestras opciones políticas a lo cual se respeta y yo respeto tu opción y creo que somos amigos por eso porque cada uno respeta la opción política del otro pero no se pierde el respeto y no se pierde la amistad y estoy consciente cuando Jesús y tú me manifestaron esta problemática y yo soy encantado de la vida para defenderlo y nos tocó enfrentar a los abogados del señor Julio Chávez y definitivamente le ganamos en primera y en segunda instancia y como tú comentas de la anécdota que parece que el señor Chávez no había pagado su volumen su aula y manifestó pues una expresión respecto de mi persona y supuestamente yo estaba este gordito estaba ardido porque no ganó las elecciones pero él confunde muchos temas o sea ¿ardido por qué? yo sigo desarrollando mi actividad profesional normalmente a mí no me ha afectado participar o no sigo siendo la misma persona segundo una satisfacción para mí enfrentarme pues supuestamente a los abogados del alcalde y haberles ganado pues en las dos instancias porque definitivamente no da la talla el profesionalismo se dimute en la cancha y es lo que yo pido ahora a mi vecino me den la oportunidad de mostrar esta capacidad de experiencia y profesionalismo en la cancha haciendo de San Martín de Porras el mejor distrito del Perú doctor para finalizar ahora sí ¿por qué el vecino el joven el ambulante el mototaxista los trabajadores y más que todo ese sector de recicladores doctor es un nuevo empleo autoempleo donde es basura parece mentira donde es basura están los recicladores hay que formalizarlos y hay que reestructurar la ubicación de ellos también doctor su mensaje doctor para que estas personas que todavía o lo van a ver doctor que todavía no lo conocen voten por Hugo Garay como candidato que vemos ustedes por Fuerza Popular bueno dirigirme a mi vecino y decir después que Hugo Garay es un vecino más como ustedes es un padre de familia es un vecino es un hijo y sobre esa base lo que nosotros proponemos es formar una gran familia en el distrito en el cual el alcalde tenga la particularidad de ser el padre y ustedes los hijos y trabajar de la mano bajo el empoderamiento de nuestro distrito nosotros cumplimos lo que estamos ofreciendo y comprometidos a hacerlo tienen que darnos la oportunidad de trabajar creo que mi experiencia de vida profesional y personal me avala para ello y mi experiencia como regidor también ante la gestión la gente que sabe de la trayectoria que yo he tenido me avala para ello creo que en estos momentos hoy por hoy en el distrito tenemos el mejor plan de gobierno un plan de gobierno real sincero e integral que eventualmente se va a cumplir pero vamos a trabajar de la mano nosotros no proponemos no proponemos un distanciamiento sino trabajar de la mano porque solo no lo vamos a hacer necesitamos de la mano de los vecinos de los funcionarios de las autoridades para lograr que San Martín de Porres se engrandezca como distrito y seguridad vamos a recuperar la seguridad en los primeros seis meses al año seis meses al año tengan por seguro que San Martín de Porres va a recuperar su principio de autoridad que la ha perdido y vamos a restablecer la seguridad también en nuestro distrito y ojo que a la informalidad lejos de que reconocemos que hay gente que trabaja en la informalidad y lamentablemente tiene pues que llevar los alimentos a su casa vamos a sentarnos en ese trabajo para buscar una solución armoniosa luego al cual nos pondremos de acuerdo ¿para qué? para de alguna manera enfrentar formalmente también la informalidad tolerancia cero a la informalidad tolerancia cero a la delincuencia Bonde por su amigo este de octubre su amigo Hugo Baray de Fuerza Popular muchas gracias doctor la última dime es el hay un candidato que ha manifestado que quiere debatir con los demás candidatos me refiero al señor Boi Matos hizo una conferencia de prensa ha manifestado que quiere debatir ahora le hemos escuchado también al señor Peter Jaime de Alianza para Progreso y también quiere debatir ahora la misma pregunta le decimos al señor Hugo Baray pero en qué condiciones porque también doctor sabemos que está muy polarizado hay una guerra sucia que se ha iniciado entonces hay dirigentes que están manifestando que podría ser en un lugar como la UNI donde haya seguridad para que puedan ustedes expresarse y no haya enfrentamiento entre militantes grupos partidarios ahí en el escenario ¿cómo ves de los debates entre los candidatos doctor? para mí es muy importante mi estimado Pedro creo que los que realmente queremos expresar al vecino qué es lo que queremos hacer y más importante cómo lo vamos a hacer promovemos este debate yo lo felicito al señor Bobby Mata al señor Peter Jaime por promover el debate definitivamente yo también promuevo este debate e invito también a todos los candidatos en este caso al señor Lucho Cárdenas al señor Hernán Cifuentes creo que al señor Mesa al señor Castillo si me permites al señor Di Castillo también al señor Oscar Castillo al señor Jorge Aliara Manuel Valle a participar en un debate público y para que el vecino pues conozca primero a sus candidatos segundo lugar los escuche y vea qué proponen y cómo lo van a hacer creo que eso es muy importante entonces desde aquí también Pedro sí a un arma este pedido un debate público de candidato de San Martín de Porres para que el vecino elige entre las mejores opciones ahí vamos a estar de manera transparente cada uno y vamos a expresar y el vecino ahí va a sacar sus propias conclusiones cuál es el mejor plan de gobierno cuál es el que realmente se puede cumplir y cómo se va a hacer y creo que ahí definitivamente y esto te lo digo brutalmente creo que nosotros tenemos el mejor plan de gobierno y vamos a expresar ante todos ellos que deben votar ¿por qué? porque tenemos un plan de gobierno integral y seguro y es que eventualmente se va a cumplir son planes reales como tú comentabas al inicio de la entrevista prometen comprar recalquilados mil vehículos comprar los francos eso no se puede hacer pues estamos hablando de gobierno nacional y esto es un gobierno local hay que tener los parámetros parece que el señor no sabe nada de gestión pública y hay que enseñarle un poco sobre eso muchas gracias muchísimas gracias doctor Hugo Garay por la entrevista y regresamos no va a ser la primera doctor va a tener sus actividades sus caminatas va a subir al cerro la mía va a tener usted que comer ahí como le digo en la soya común tiene que llevar su leña doctor para que se prepare ahí su arroz con pollo arriba como tiene que ser porque me acuerdo que usted doctor cuando cerraron los comités el municipio de Vaso y Leche usted llevaba apoyo doctor recurso económico o sea no es nuevo para usted no para nada no es nada de otro punto no comerse un arroz con huevo doctor todos hemos pasado por eso mi tema pero regresamos entonces gracias doctor un gran vez por la entrevista gracias a ti